La Administración Municipal de San Gil, en cabeza del alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez, inició la pavimentación de vías que benefician a toda la comunidad. Una de ellas es la construcción del pavimento rígido en la carrera tercera entre calles 10 y 11 de San Gil. En total son 582 metros cuadrados de pavimento, 5 metros de calzada y 1 metro de andén. También se realizará la reposición del alcantarillado existente de 8 pulgadas de grés a 10 pulgadas en Novafort. Esta es una de muchas obras que viene. Lo importante es que la comunidad tenga confianza en la Administración, pero también invitar a aquella comunidad que nos debe cerca de 12 mil millones de pesos de impuestos. Ese es el valor de la cartera. De hecho, hoy estamos pagando una deuda de 8 mil millones de las obras que hizo la pasada Administración. Tenemos ignorados los recursos de la sobretasa a la gasolina y tenemos ignorados los recursos también de libre inversión por el Sistema General de Participaciones hasta el 31 de diciembre del 2019. O sea, todo lo que nosotros ejecutemos va a ser con un esfuerzo propio y con la gestión que hagamos ante el gobierno departamental y con la gestión que hagamos ante el gobierno nacional. Vienen otras vías que por estos días estaremos también presentándole a la comunidad. Lo importante es que nos demos la mano, lo importante es que estas obras queden para siempre, queden para la comunidad, que se hagan muy bien. El 23 de diciembre se inaugurará esta importante vía alterna que desembotella la carrera quinta y el sector educativo. Así, estamos invirtiendo los recursos de los angileños en obras que benefician a la comunidad. Una segunda vía se adelanta en el barrio José Antonio Galán, en la carrera 23 entre calles Cuarta Sur y Quinta Sur. Allí, la comunidad habla del beneficio recibido por esta obra, costeada 100% por la administración municipal. Estamos haciendo una pavimentación en concreto rígido, un espesor de 20 centímetros de grueso y son aproximadamente 530 metros cuadrados. Antes teníamos muchos problemas para el tránsito de los vehículos, puesto que se hacía muy difícil, que en épocas de lluvia se hacían muchos charcos, mucho loba de sal y pues también cuando no llovía pues se levantaba mucha tierra, mucho polvo, entonces pues las casas se estaban viendo afectadas, con los, digamos por ejemplo los muebles se ensuciaba muy rápido, la casa se ensuciaba. Entonces le queremos dar muchas gracias a la administración municipal por haber invertido recursos acá en nuestro sector. Pues aparte de eso nos está dando empleo a varias personas que somos de aquí del sector y pues muchas gracias a la administración municipal. De igual forma, la administración municipal de San Gil apoyó con materiales un nuevo pavimento en el barrio Ciudad Blanca. Allí la comunidad aportó la mano de obra y recibe un beneficio, ya que por muchos años estaban esperando el arreglo de esta vía. Esta vía era intransitable, era una vía supremamente, estaba súper dañada. Cada vez que llovía eso era terrible, un polvo inmenso, el agua se venía, se represaba toda y eso muchas veces se inundaba, las casas de la parte de abajo se inundan cada vez que llueve porque es que esta vía es terriblemente. Primera vez que la administración pues dona algo porque siempre hay que crear un proyecto que el proyecto de la pavimentación, la vía cabrera y nunca se daban las cosas en ninguna administración hasta ahora en esta administración que se pudo pavimentar esta parte del sector. Por estos días iniciará el pavimento de cinco vías más en diferentes barrios de San Gil, invirtiendo de esta forma los recursos que todos los angileños pagan con sus impuestos.